Una impresora en 3D fue entregada por funcionarios de Telcor bajo el programa CARSIP a autoridades de Huracán Las Minas en Ciuna con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje así como de innovación y emprendimientos en el Caribe Norte. Estamos recibiendo una impresora 3D para el Centro de Innovación y Emprendimiento del Centro de Las Minas esto va a venir a fortalecer los procesos también de enseñanza-aprendizaje porque por ejemplo las clases, los trabajos de innovación, todo lo que los muchachos pueden hacer en diseño esto viene a fortalecer ese trabajo que desde nuestro Centro de Innovación y Emprendimiento fortalecemos y hacemos y también acorde a nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural. En el marco del programa CARSIP que ejecuta el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de Telcor estamos recibiendo el día de hoy una impresora 3D al Centro de Innovación de Huracán Recinto Las Minas esta impresora 3D es un equipo que va a fortalecer los procesos de innovación tecnológica, innovación social para diseñar modelos y poder construir prototipos que puedan pasar de las figuras de diseño abstractas a una figura más concreta. También se va a complementar con los procesos de robótica con las carreras de ingeniería en sistemas, entre otras carreras. Entonces esta iniciativa también fortalece todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de la universidad. La cual permite realizar modelados 3D y poder imprimirlo en un ambiente donde pueda ser manipulado como que si fuera un juguete, ya que tiene todas las dimensiones de un objeto 3D. El Centro de Innovación Abierta en Huracán Las Minas y su campus de Ciuna se instaló bajo el programa CARCIP que ejecuta el gobierno de Nicaragua para fortalecer los emprendimientos creativos e innovadores de la región caribeña. En Huracán, José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.